Me van a funar, pero como anime Shaman King 2001 le da 24 patadas en el orto a Shaman King 2021. Y sí, eso puse en Twitter, así que siéntase libre de funar si quiere. Ahora, aunque no me retracto para nada de eso, esta vez vengo un poco más relajado. No vengo a tirar hate, ni tampoco vengo con un análisis profundo sobre la obra, sino más bien con mis impresiones, ni más ni menos. Pero ojo, solo me voy a referir al anime y hay spoilers en este video. Así que si estás tranquilo con eso, ponte cómodo, saca el Oversoul más fachero que tengas junto con unas papitas, una bebida o una cerveza y mira este video. Pocos animes me hypearon tanto como cuando supe que regresaba Shaman King con un remake. Tenía muchísimas ganas de verlo y es posible que ese sea uno de los problemas o incluso hasta mi culpa por así decirlo, ya que quizás yo me hice muchas expectativas. No les voy a mentir, si hablo en líneas generales sacando a Jao, Matamune y el último episodio, tengo que decir que este anime no me gustó. Ahora bien, aunque no me guste, no es para nada el peor anime que haya visto. Y no sé si algún perceptivo ya se habrá dado cuenta, pero en lo que llevamos de video he repetido más de una vez la palabra no. Y aunque no, de nuevo, no es algo que haya planeado para el video, es justo lo que me pasó con Shaman King 2021. No. Si pongo su calidad en comparación a lo que merecía Shaman King y ojo, sin siquiera haber leído el manga, pues este anime no estuvo a la altura. Es cierto que sus problemas son bastante... globales quizás sea la palabra. Digo, hay más de uno. Pero el principal no es su soundtrack, no es su animación o solo el guión. Porque ojo, aunque sea la adaptación de un manga, dicho manga luego debe ser presentado dentro de un guión para el anime. Pero bueno, volviendo al tema, su problema no es específicamente lo anterior que dije, sino algo incluso más intangible. El cariño. Shaman King 2021 es un anime sin cariño. Y esa es la impresión que tuve durante los 52 capítulos que vi. Es cierto que el arco de Matamune fue muy bueno, porque weón, me vi los primeros, no sé, 30 capítulos durmiendo, y luego llega Matamune con su arco y me despierta. Pero es eso, un solo arco con cariño rodeado de varios más que no lo tienen. Porque ya sea si esta adaptación se hizo con el fin de promocionar la secuela o no, la verdad es que un anime siempre se hace con fines comerciales. Es algo obvio, un anime debe ser rentable para existir. Y si ahora les dio por producir la secuela, pues entonces en eso sí cumplió. Ahora, de vez en cuando hay estudios de animación que dicen... Bueno, y si aparte de adaptar el manga le agregamos un poquito de cariño y dedicación. Mucho se habla de la animación de Kimetsu, pero ahí no solo hay un gran presupuesto y una billetera gigante, sino también la intención de hacer algo de calidad. También lo dije en mi video de 86, donde la autora se involucró un poco en la producción, y eso sumado al cariño que le puso A1 Pictures, da como resultado un anime con cariño. Porque viejo, un anime no necesita decirte que fue hecho así, porque al igual que las cosas en la vida real, ya sea si es un plato de comida o un regalo de un ser querido, resulta que cuando las cosas son hechas con cariño, no necesitan tener una tarjeta de presentación, porque se respira. El objeto o la acción en cuestión emana cariño, es algo que sientes. En un anime hay múltiples formas de hacerlo, desde el soundtrack, desde la calidad del dibujo, la animación, desde el guión e incluso desde la paleta de colores que se utiliza. En cuanto a Shaman King, hay que decir que el apartado técnico no es malo, digo, claramente no es Shingeki no Kyojin, la primera temporada de One Punch Man, o Kimetsu no Yaiba, pero en general creo que cumple. Ahora, en el guión es bastante promedio. Y quizá esa es la segunda palabra que se me venía a la mente cada vez que me ponía a ver un episodio, promedio. Que bueno, cuando me refiero a un anime promedio, no me refiero a algo que sea imposible de ver, simplemente me refiero a algo que no destaca, cosa que sigue sin ser algo malo, pero Shaman King es mucho más que esto. Esto es un anime hecho por cumplir, que te adapta a las cosas, pero que no le interesa agregar nada más. Y no me refiero a relleno, porque claro, Toei se pasa de listo en One Piece estirando las peleas más que una relación tóxica. Pero que un anime reconstruya escenas o las complemente no tiene nada de malo. Si se hace de forma prudente, puede enriquecer mucho o enfatizar en lo que el autor del manga quería narrar. Ahora, no hay que emocionarse, porque aquí no hay nada de eso. La presentación de Lizard es nefasta, weón. Básicamente fue... ¡Hola! ¡Quiero amigos! ¡Si no, Tatakai! ¡Con... Literalmente! La última pelea de Len contra Io en el torneo no me pudo dar más lo mismo, porque el anime estaba tan preocupado por avanzar en la historia que las relaciones entre personajes se narran de forma muy pero muy frívola, y creo que eso es donde esta versión más cojea y la del 2001 respiraba. En el Shaman King 2001, con mambo, relleno o lo que quieran incluido, los problemas de cada personaje y las relaciones entre ellos se construían con tiempo y se desarrollaban de forma orgánica y natural. Por eso es que a pesar de que, entre comillas, la batalla final entre Io y Len Tao sea tan corta, es tan buena. Y ojo, no era el momento. Es algo que los mismos personajes entienden. Este no es el momento para esto. Pero como la pelea en sí tiene la construcción necesaria detrás que la soporte, tanto de la relación de los dos como la personalidad de ambos personajes de forma individual, es que la pelea es buena. No es ni medio episodio, pero tiene el peso suficiente para hacer crecer a Len como personaje, para limar cualquier aspereza que tuviera con Io y de paso, para sellar su amistad y fortalecerla. Además de que, obvio, ambos salen fortalecidos como shamanes también. Pero acá no sé qué es lo que pretenden. Mientras que en el 2001 Io sale como un papucho dejando en claro que el tamaño no importa, acá era como... Me los tanqueo a los tres porque supongo que me mide más que yo estando de pie y porque sí, porque no se me ocurre nada más porque nuestra relación y problemas no tuvieron el desarrollo necesario para que esta pelea sea épica y tenga algún peso argumental. Así que me los tanqueo hasta que llegue el teaser con una más grande que la mía y poco más. Esto sería más o menos el resumen de la pelea. El plot twist del espíritu cabezón barra amor de la infancia que abandoné en la nieve me pareció muy interesante, pero sería quizás el mayor plot twist de la serie si el personaje de Horo Horo hubiera tenido, ni siquiera digo un mayor desarrollo, pero sí más cariño en cómo tratas y narras al personaje. Tal y como me dijo alguien en Discord, la recta final del 2001 era muy buena y la de esta versión... Bueno, tiene salud. Y la razón es muy simple. No hay cariño. Volvemos a lo mismo. Mientras que en el 2001 esta recta final, siguiendo a Hao, estaba llena de vértigo y llena de conceptos como la importancia de los deseos de las almas de las personas, fortalecer la amistad y con Len sacrificándose por sus amigos, aquí es como ir al banco un lunes a las 8 y media de la mañana. Un trámite. Algo tedioso. Y es que una gran, pero ojo, gran oportunidad de mostrarnos mejor a los paches o apaches, como prefieras decirles, se convierte en un inconveniente. En 9 o 10 estorbos. No en oponentes que debes superar para llegar a la meta, sino en estorbos que debes limpiar porque no importan. Porque podría ser canon o relleno, pero nada de esta cruzada importa. De hecho, esto me recuerda mucho, pero mucho a la saga de Hades en el capítulo infierno, cuando llegan al inframundo y los espectros que debían ser un tremendo valor agregado para la obra, sacando a Radamantis, se transforman en un trámite aburridísimo que... Oh, alguien sería tan amable de limpiar a estos pelmazos, por favor. Pues acá es lo mismo. Que Hao sea el villano final y la meta a alcanzar está bien, porque así debe ser. Pero eso no quiere decir o no justifica que todo lo anterior deba ser un somnífero. Para los personajes puede llegar a ser un obstáculo en su cruzada, pero no para el espectador. Para el tipo que ve el anime debe ser una oportunidad, ya sea para embriagarse de hype con las peleas, o simplemente para que le narren mejor a los personajes y no para que la trama esté tan ajustada que te quiten del medio a Nicron en 3 minutos a madrazos. Lo que le dice Len en la pelea está muy bien, pero como el guión está limitado y viejo, todo muy rico Nicron, pero tenemos que avanzar, al final superas ese obstáculo y te sientes vacío. Sientes como si diera lo mismo si esa pelea no hubiera ocurrido. Y de hecho, esta falta de cariño me produce este efecto en muchas otras peleas que ni siquiera quedaron en mi memoria porque la misma forma de narrar las cosas de este anime me decía, no importa, no necesitas recordar esto porque hay que avanzar y terminar este anime por cumplir. Ahora, si hay algo bueno de este anime sin duda fue Jao, Matamune y el último episodio. Matamune fue el responsable directo por el que no dropee este anime pasados 30 episodios. Primero porque el personaje me parece buenísimo y me enganchó. Segundo porque me dejó a la expectativa de que quizás vería otro arco más de esta calidad. Y tercero porque esperaba su reencuentro con Jao. Reencuentro que llega en el último episodio cuando ya no lo esperaba y de la mejor forma posible. Y es que una sonrisa al final le bastó a este gato pulguento para hacer que pusiera la misma expresión que Jao mientras veía la escena viejo. Nada más, ellos no necesitaban un diálogo, no necesitaban sentarse a conversar. Esa sonrisa de te reconozco es todo lo que hacía falta para cerrar a Jao y terminar de hacer la diferencia con su versión del 2001. Donde el personaje se pierde a sí mismo porque no hay nadie que lo reconozca. Y hablando de versiones, en esta versión del 2021 Jao está muy bien. Lo dije en Discord, en Twitter, en todos lados weón. Y es que a un anime promedio como este que si me piden puntuar le pongo unos 6 puntos más o menos, Jao con cada aparición lo agarraba y le inyectaba diálogos y escenas de 8 puntos para arriba weón. ¡Espectacular! ¡Pocas veces vi esto! ¡La cagó! ¡Increíble! Sé que algunos sienten que el personaje es ridiculizado al final sobre todo por ese guantazo legendario de la Anna Milf. Y ojo, entiendo por qué, pero si hay algo que hizo bien este anime a pesar de que el guión se narraba en modo automático es a Jao. Y es una pena porque si este anime se hubiera narrado mejor, seguramente Jao sería un personaje incluso mejor. Pero aún así me parece que está bien y que tanto su desarrollo como su final son completamente válidos. Que a Jao medio que lo vuelvan buena gente no es algo sacado del traste porque primero, casi a lo largo de todo el anime se narra que ese es el camino con el villano. Y segundo, el mismo personaje a través de sus diálogos y conversaciones hasta con el prota te dice prácticamente con todas sus letras, Ojo, yo no soy el malote común y silvestre que siempre ves en cualquier neketsu, soy un poco diferente a eso. Y no se confundan, Jao no deja de hacer asados de shamanes porque llegó su umami a castigarlo y quitarle la play. No, Jao termina así porque es la forma en que este anime prácticamente a lo largo de todo su desarrollo, sea bueno o malo, te dice que terminará. Así que repito, el final de Jao en esta versión me parece completamente válido. Pero bueno, como dije, no vine aquí a hacer un análisis profundo de esta versión, sino que más bien quería que escucharan mis impresiones casi como en una conversación quizá. Así que si te gustó el video, te gusta Matamune, God, Jao, Anita y quedaste como WTF cuando Marco y el cabeza de bala se mandaron un yoyos, déjame un like. Como siempre recuerda que ya sea si estás de acuerdo conmigo o no, siempre puedes dejar un comentario o suscribirte al canal. De cualquier forma me ayudas. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.